Impacta, directo al cuerpo y me pega en la rodilla de la rótula, yo me preocupé por él, la enfermera me dice que yo tengo que retirarme del hospital, porque lamentablemente yo salgo muy caro para el hospital. Historias de migrantes ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva historia de migrantes, hoy les presentamos el caso de Juan, un chileno que viajó a España en busca de mejores oportunidades, su principal intención era ayudar a su madre, sin embargo un inesperado accidente cambió su vida por completo y hoy está en situación de calle y con una fractura que no le permite trabajar, acompáñenme a conocer su difícil historia. Juan, ¿cuántos años tienes y hace cuánto exactamente viajaste a España? Yo tengo 39 años y llegué el año pasado el 1 de octubre acá a Madrid. ¿Qué te motivó a viajar aquí a Europa? Bueno, vine acá porque quería oportunidad, quería salir adelante, lamentablemente yo como pertenezco a una etnia indígena en Chile, somos perseguidos allá, no hay apoyo de parte del Estado de protegernos de nuestros derechos humanos. Y acá yo como es un país más desarrollados, pensaba pedir ayuda para que pueda salir adelante, trabajar, pero acá también no hay como, no es el sistema rápido, también es lento, hay mucha gente que está en la misma situación que yo. Y la verdad que esto también se me volvió como un efecto boomerang porque no tengo cabida, no tengo, solicito cita, no hay cita. Cita para asilo. Sí, para el asilo, en este caso político. Entonces viajas a España, por la razón que tú ya has dicho, que no estaba bien visto allá, por el tema de pertenecer a una etnia en Chile. La meta era, me acuerdo, esa oportunidad de salir adelante, sin embargo en octubre cuando llegas te enfrentas, ¿con qué realidad? ¿A qué te enfrentas? Es que todo es caro, no hay alquileres, algunas personas te quieren alquilar, no te quieren empadronar, te vas involucrando en muchos problemas de la NAC, no encontraba cita, no tenía papeles para trabajar, lo cual me llevó a lamentablemente trabajar en negro, como le llamamos acá. Entonces el trabajar en negro estaba totalmente desprotegido, vulnerable y tomé la decisión de irme a trabajar a una empresa a Portugal. Entonces, la falta de oportunidades en España, porque llegas en busca de oportunidades, pero no las tienes, y estas faltas de oportunidades te hacen viajar a otro país, ¿dónde fue y cómo? Acá conocí a un chico en este mismo comedor, en este mismo comedor donde venimos a almorzar y él me dijo que le había salido un trabajo para Portugal y me invitó a trabajar con él, pero en negro, o sea, sin contrato. Y cuando llegamos a Portugal, yo estaba contento porque estaba haciendo algo, estaba logrando reactivarme, ganando unos pesos, pero lamentablemente a los 15 días, cuando ya estaba juntando dinero, me ocurre que me pasa un accidente. Y ahí en ese momento cambió todo, cambió toda mi vida, se volvió como un martirio. ¿Cómo fue ese accidente y cómo te ha afectado? Pucha, psicológicamente, económicamente, me ha afectado moralmente y en todo sentido porque yo iba caminando tranquilo, entonces al girar una esquina venía un chico en un monopatín de esto eléctrico y me impacta directo al cuerpo y me pega en la rodilla de la rótula. Yo me preocupé por él, en el momento no sentí dolor, nada, pero cuando va pasando el momento, el chico se va en su patineta y yo quedé cojeando. En eso ya llegó un momento en que no podía caminar y llamé a la ambulancia. La gente se empezó a golpearme, me llevaron al hospital, en este caso en San José, allá en Lisboa. Y desde ahí no me querían aceptar porque yo no tenía documentos en Portugal, estaba como ilegal. Entonces llamaron incluso hasta la policía para que me controlaran, todo, y yo decía, escucha, tremendo problema que hacen y no están preocupados de mi pie, es que me duele. En eso el doctor se convenció porque yo empecé ya prácticamente a llorar. No te atendían y estabas muy mal. Sí, porque estaban todos pendientes de mí, de mi situación regular o irregular, pero no estaban pendientes del dolor de mi pie, que yo estaba pidiendo auxilio y que me ayudaran. En ese sentido, el doctor me mandó a hacer un rayo X a la pierna y se da cuenta que sí estaba fracturada la rótula. Es decir, luego del accidente, del impacto que te dio este chico allá en Portugal, quien resulta afectado no es él, que fue a quien tú auxiliaste, sino que al final el afectado eras tú. Y ahora es cuando te das cuenta ya con un chequeo médico que aunque te dolía no sabías exactamente lo que tenía. Entonces, ¿qué sucede? Claro, entonces el doctor le dice a la policía y a la enfermera que estaban ahí obstaculizando mi atención que yo tenía que quedar hospitalizado en observación. A todo esto llega otro doctor y me dice, no, no es tanto, es solamente una pequeña fractura. Se va a recuperar rápido y me coloca yeso y me envuelve en el pie y me mandan para la casa. Lo cual empezó a pasar más de 30 días y me sacaron el yeso y yo le decía que no sentía el pie, que no tenía fuerza. Me decía, no, es que no tenía fuerza porque lamentablemente es así el proceso, está débil tu pie. Y yo le dije, no, pero es que es raro, porque yo ya había tenido una fractura antes y yo por lo menos no empiezo a mover. Y cuando viene una doctora que era más viejita y me dice, a ver, tómale una radiografía de nuevo. Me toman una radiografía y me dice, ah, se te corrió la rótula, tenemos que operarlo. Y me dejan hospitalizado de inmediato, de nuevo, 10 días, para esperar un pase al pabellón para ser operado. Una vez que yo paso al pabellón, me hacen un tajo en la rótula, me meten tornillos. Me operaron del pie y llega la enfermera, me dice que yo tengo que retirarme del hospital. Porque lamentablemente yo salgo muy caro para el hospital, que salía mil euros y yo era como una persona particular. Que no tenía documentación.